Este convenio buscaría que la refinadora apoyara con materiales que se usan para asfaltado, para que las municipalidades intervengan, rutas cantonales y hasta nacionales. Tenemos un plan piloto muy interesante, que es el hecho de que participemos en un convenio Municipalidad Golfito, Municipalidad Cotobrus, Municipalidad de Pérez de León, el MOB y Recope. Ahí vamos a intercambiar ciertos beneficios, como lo es un convenio, que es entre rutas cantonales, e inclusive rutas nacionales, que en su momento daremos detalles. En el caso de la Municipalidad de Pérez de León, estarían colaborando en la parte de equipo. En el caso nuestro, el aporte va en la línea de equipos, a beneficio de lo que son rutas nacionales, específicamente la ruta 334, que es la que comunica Angostura con Quebrada Onda, a nivel de ruta nacional. Así que estamos en ese afín de detalles, es una modalidad interesante y novedosa, pero la idea acá es colaborarnos entre nuestra región, junto con Recope y el Ministerio de Obras Públicas. El alcalde generaleño ve con buenos ojos este convenio. Está avanzado, ya el borrador está, nos faltaba el actor Recope, de ingresar al convenio. El aporte de Recope en estos proyectos es sumamente importante. En promedio podemos tener un beneficio de 60, 70, hasta 100 millones de colones, según las donaciones que nos hagan en emulsión y hace 30, que es la base para lo que es la construcción del asfalto. Así que bueno, es una modalidad muy novedosa y que vamos a procurar implementar entre estos tres municipios acá de la región, como lo esperen, se le da un golfito y cotobruso. Se esperaría que para las próximas semanas hayan buenas noticias sobre esta iniciativa.